El Centro Cultural ofrece una programación permanente de alto nivel que contribuye a la formación integral y al bienestar de la comunidad uniandina. A través de la agenda cultural se fomentan espacios de participación, formación, creación y difusión de las artes fortaleciendo la identidad propia y colectiva. En este primer semestre del año 2018 se realizaron alrededor de 90 eventos entre los que se cuentan, 9 presentaciones de artistas nacionales en la franja de los martes en vivo con un aforo de 1.678 asistentes, 18 muestras fílmicas distribuidas entre 6 sesiones de Bogochorts, 2 estrenos colombianos y 9 proyecciones digitales con un público en total de 3.658. Seis exposiciones. Entre las más destacadas están La Vuelta al Mundo en 200 máscaras, Francisco Mejía, fotógrafo antioqueño, libros en ingeniería de papel de Felipe Uck, Vicky Ospina y La Luz y Color en el mercado de Chichicastenango de Guatemala. Allí contamos con más de 20.000 asistentes de público flotante. En la franja de música tuvieron lugar 30 conciertos de música clásica entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, los conciertos del mediodía de la Sala de Música Ernesto Martín, la Orquesta y el Coro de la Universidad de los Andes. Dos pianistas invitados y tres grupos de cámara dieron como resultado un gran aforo de más de 5.000 asistentes. Además, en nuestra franja de sonósfera se presentaron The Thing, Kaiku Duo y David Stakkenas para dejar más de 500 asistentes. Por otra parte, el primer festival de músicas del mundo contó con 10 países invitados, 11 presentaciones y más de 50 artistas en escena, además de cuatro invitados colombianos. Entre los más reconocidos, la maestra Seferina Banqués y Carmelo Torres atrajeron más de 4.500 asistentes de diferentes culturas locales y foráneas. La franja de danza tuvo representación por parte del reconocido bailarín contemporáneo Sex Gellaber. La franja de teatro con las obras Yo No Estoy Loca dirigida por Fabio Rubiano y Mi Primer Amor del Teatro Matacandelas de Medellín convocaron a más de 3.200 asistentes. En nuestro nuevo espacio de arte y cultura multimedial, que tiene lugar en el CTU, se presentaron DJs como Mictisius, Sin Ego, Las Hermanas y el reconocido cantante Taiwan MC, donde llegamos casi a mil personas, lo que constituye un aprendizaje ya que es uno de los pocos eventos realizados en espacio público de la ciudad. Todas nuestras actividades convocaron a más de 39.000 asistentes, siendo la cifra más alta alcanzada en la programación de la Agenda Cultural, próxima a cumplir 10 años de gestión.